Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yenna, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate, porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. En este día ha llegado un cliente al taller con un problema en su Mitsubishi Laser año 2010, diciendo que cuando intenta encenderlo no pasa, pero cuando vuelve a darle por segunda vez allí se prende sin ningún problema. En este momento se empezó a realizar la revisión de rutina y se puede solucionar la falla. Pero antes de eso te invito a suscribirte para seguir realizando videos como estos y lograr ayudarlos a ustedes de una manera u otra. Bueno, lo que tenía el Mitsubishi Laser año 2010 es que su selenoide estaba en malas condiciones y por eso estaba pasando este problema. Lo que pasa es que el selenoide es un componente demasiado importante que permite que nuestro vehículo arranque sin problemas. Y de esa manera nuestro cliente se fue muy satisfecho y esas son cosas que te ayudan y te confortan, permitiendo así ayudarlos a ahorrar dinero cuando encuentras la falla rápidamente. Espero me sigan apoyando día a día como lo han venido haciendo. Estoy muy agradecida con ustedes y ojalá hayan podido solucionar la falla por medio de este video. Bueno, amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. ¡Chao! Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo. ¡Gracias!